Vamos a empezar con lo más facilitado, que es uno partido, hay que jugar a la mano, ¿vale? ¿Qué haces? Lo primero que hay que hacer es... No, mirar la versión de tu mano, mirar la versión de tu mano, no es tanto, sí, pero... Es racional. Vale, vale, te amo. Entonces, aquí hay que descomponer el denominador, y aquí está clarísimo, no lo voy a hacer, que esto es uno partido de X más uno, partido de X menos uno. Entonces, tú, esta expresión la vamos a convertir en una que nos resulte más fácil de integrar, que sea un número partido de X más uno, más otro número partido de X menos uno. ¿Va? ¿Cómo? Pues, hago un factor común, y luego mínimo múltiplo de aquí abajo, sería X más uno por X menos uno. Me quedaría que uno es igual a A, aquí tengo que meter el X menos uno, y aquí tengo que meter el X más uno. Y ahora, para sacar los valores de A y B, que cumplen eso, pongo que X vale una de las raíces, que es uno, y la otra raíz es menos uno. Y aquí vale uno, me queda uno igual a A por cero, este es cero, más B por dos, dos veces. Y aquí vale un menos uno, me queda uno igual a A, menos uno menos uno, menos dos A, más menos uno más uno, es cero, más cero. Así que me queda que B es un medio, y que A es menos un medio, ¿va? Entonces, lo que tengo que integrar realmente, me queda, no es más fácil, menos un medio partido de X más uno, más un medio partido de X menos uno. Las puedo separar, porque están sumando, el menos un medio, lo puedo sacar, me queda menos un medio por logaritmo neperiano, cero de integral de uno partido de X más uno, del logaritmo neperiano de X más uno. Más un medio por el logaritmo neperiano de X menos uno. Ya está. ¿Por qué? ¿Eso es lo que me da? No. Todo es un logaritmo, nada más. Que todavía aquí, lo puedo poner bonito, hay gente que le gusta. Saca un medio factor común. Saca un medio factor común, y le voy a dar la vuelta a X. Lo pones X menos uno delante, y X más uno detrás. Y usando las propiedades de los logaritmos, ¿Sería multiplicado? Entonces, dividiendo, pues está restando. Ah, vale. Esto ya lo pones aquí, el profe, que es un gran mojón. Fíjate, fíjate. Pero yo voy a buscar uno que sí. Gracias. 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 Gracias.